Bienvenidos a una nueva sesión del programa de educación para la salud ¿Quién dijo miedo? Una nueva semana más tenemos una nueva experiencia que compartir sobre todo una experiencia que a muchos les podrá librar de una carga importante que parece que llevan a sus espaldas. Hoy vamos a hablar de uno de esos mitos griegos, el mito de Sísifo, y el mito de Sísifo como la eterna condena y hacer una comparación con la condena que sufre muchas veces el fumador. Esta presentación está basada en un libro que tuve la oportunidad de conocer gracias a un componente de este grupo que lo estaba leyendo y es el libro de mitos griegos para dejar de fumar. ¿Cómo llegar a tu Itaca sin humo? Es de Javier Villaplana Freysa que es un psicólogo catalán que es el primer libro que escribía sobre todo como fruto de la experiencia vivida en tratamientos de personas en grupos para dejar de fumar como puedan ser estos que nosotros venimos realizando. Y utilizando la mitología y haciendo un paralelismo con la experiencia que ya tenemos a través de la historia, pues él basa cómo conseguir dejar de fumar a través de la aplicación de estos mitos griegos y cómo lo plantea como un viaje en el cual hay que una persona tiene que someterse a un proceso para llegar a un destino. El destino es el que todos queréis obtener, que es el de dejar de fumar. Muchas veces cuando oís que alguien ha conseguido dejar de fumar decir, es que me da envidia sana. Te da envidia sana de eso que ha conseguido. Es decir, cuando una persona realiza unos estudios, unos estudios secundarios, cuando posteriormente realiza unos estudios en la universidad y consigue un título, pues eso es admirable por toda la gente. Pero muchas veces lo que no admiramos es el esfuerzo que ha tenido esa persona para conseguir eso. O como cuando una persona es exitosa en una actividad deportiva y consigue grandes logros y esos logros los ha conseguido, en el caso del ciclismo, pues pedalada a pedalada y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. O simplemente cuando hacemos otras actividades que aparentemente, aparentemente para cualquier persona puedan ser consideradas como un éxito, ¿no? Y muchas veces nos fijamos solo en eso, nos fijamos en el resultado y no nos fijamos en el esfuerzo que esas personas tienen que hacer para conseguirlo. Y el castigo de Sísifo, pues es un mito que nos invita a pensar en esas situaciones en las cuales muchas veces fracasamos una y otra vez en conseguir un objetivo porque parece que solamente es eso lo que pretendemos, conseguir ese objetivo. Y nos aparecen sentimientos de rabia, de impotencia, de frustración y no nos damos cuenta de que eso requiere, para conseguir ese éxito, se requiere un esfuerzo y que ese esfuerzo es el que nos hace conseguir los frutos. Pero muchas veces no hay que basar todo en el esfuerzo porque el esfuerzo tenemos que saber reconducirlo y esa es la experiencia de que yo intento transmitiros muchas veces cuando os trato en grupo, de que aprendáis unos de otros y sobre todo de que salgáis de ese círculo vicioso en el que muchas veces estáis cuando acudís a estas terapias porque tenéis el sentimiento de estar condenados dentro de vuestra propia conducta, es decir, estáis condenados dentro de lo que hacéis. Y cuando algo es circular, pues empieza y acaba, empieza y acaba y muchas veces, pues eso, con el resultado de no obtener lo que deseamos de sentirnos, y hablo de sentirnos fracasados en eso que queremos conseguir. Y muchas veces esto se convierte en una dinámica de la cual es muy difícil de escapar. Muchos de vosotros lo habéis sufrido y lo seguiréis sufriendo y muchas veces no os dais cuenta de que en realidad en este proceso vosotros sois una parte, evidentemente no sois todo, pero sí sois una parte muy importante. Y vamos a ver un poco en qué consiste este mito de Sísifo que muchas veces, muchas personas lo desconocen, ¿no? Bueno, pues la causa viene en el castigo que sufrió Sísifo por dañar a Hades. Hades era el dios que reinaba en el inframundo y lo engañó para escapar de la muerte. Sísifo le dice a su mujer que no le ofrezca los rituales funerarios cuando él esté muerto para que así no trascienda que él como rey había muerto. Y cuando ya se encontraba en el inframundo, en los espacios donde van los muertos antes de acceder a otro sitio, pues engaña a Hades, que era el que regía ese inframundo, diciéndole que le deje de volver al mundo anterior, al mundo de los vivos, para castigar a su mujer por no haberle ofrecido los rituales como rey que había muerto por haber fallecido, ¿no? Y una vez fuera, una vez que Hades le deja de que vuelva al mundo de los vivos, Sísifo se sigue valiendo de su astucia para seguir como seguía actuando hasta que se encontró con Hermes y le obligó a volver al inframundo, le volvió a volver a su realidad. Si prestamos atención a este mito, podemos mirar a Sísifo como una persona que lucha por la vida y que una persona que quiere lo mejor para sí y muchas veces aplicando su astucia. Sísifo era una persona muy astuta. Pero si vemos qué sucede cuando Sísifo muere y ese paso de la muerte lo entendemos como un paso necesario para el cambio y para la transformación que se nos aparece, como un personaje que está anclado ahí en querer seguir viviendo y nada más. No tenía otras pretensiones, es decir, seguir viviendo. Esto se hizo eco también en una película, en una famosa película que se llama Atrapado en el tiempo y que se estrenó en 1993 en la que Bill Murray, el protagonista, se ve atrapado en su propio tiempo. Era un predictor del tiempo y tenía algo que ver con lo de la marmota que utilizan en Estados Unidos para saber qué tiempo va a hacer en lo sucesivo. Y en esta película el protagonista se ve atrapado en un mismo día que se repite indefinidamente y del cual intenta de escapar muchas veces sin conseguirlo. Siempre era el mismo día. Eso significa estar atrapado en el tiempo, siempre vivir en el mismo día. Si tomamos el mito de Sísifo para entender la experiencia de dejar de fumar, podemos pensar en el sentimiento de frustración que se genera cuando no se consigue el objetivo que uno quiere, que es dejar de fumar, y cómo se ve alimentado por la creencia de que es un objetivo inalcanzable. Es decir, es imposible para mí que yo deje de fumar. Esto es una creencia que muchas veces está generada por el hecho de estar viviendo en un círculo vicioso, en algo que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y podemos utilizar la imagen de este personaje, de Sísifo, para hablar cómo el fumador acaba sintiendo una carga tremenda en esa piedra que lleva encima, que es fumar, y que es como si estuviese siempre subiendo una costosa montaña. Y conforme va evolucionando, con todas esas creencias que va teniendo, lo van atando cada vez más a la condena de la adicción. Y esto que se ha desarrollado durante muchos años no son ni más ni menos que de esas creencias erróneas que yo os hablo muchas veces al principio de cuando acudís a las terapias para dejar de fumar. Una creencia errónea es que la única manera de controlar mi estrés es fumando. Esto lo pensáis muchos de vosotros, pero no solo lo pensáis, sino que lo creéis. Y veremos más adelante qué diferencia hay entre pensar una cosa y creerla. Las creencias es lo que os ata o lo que os une o lo que os enraiza a seguir estando en la posición en la que estáis, en la posición de un fumador. Hay también quien piensa de una manera errónea que el tabaco me calma, el tabaco me tranquiliza, el tabaco me relaja. Volvemos a decir que esto es una creencia errónea. Pero también hay quien piensa, quien cree que el proceso de dejar de fumar es insoportable. Es decir, yo lo veo. Es que tengo un dolor ciático que no lo he tenido nunca. Tengo un dolor en el cuello que no lo he tenido nunca. Tengo un dolor de cabeza que no lo he tenido nunca. Es que no hay quien me aguante de las voces que doy, de lo cabreada que me pongo. Vemos esto como algo insoportable. Bueno, pues eso no es ni más ni menos que una creencia errónea que estamos teniendo en ese momento basada en nuestra conducta durante muchos años. Hay otras personas que piensan o creen que no tienen la fuerza de voluntad suficiente en estos momentos como para dejar de fumar. Y son esas personas que a la segunda o la tercera terapia desaparecen porque creen que no tienen la fuerza suficiente y creen que esto lo tienen que conseguir con solamente escuchar en una sesión lo que tienen que hacer y que piensan de que no tienen la fuerza de voluntad suficiente. O hay quien piensa que ya no merece la pena esforzarse en dejar de fumar porque de algo tendré que morir. Esto veis que os pasa a muchos de vosotros, ¿no? Y llegáis ya a unas edades en las que dice, bueno, y en total ya hay una expresión que no me gusta repetirla porque es bastante fea y que yo la he escuchado muchas veces que ya para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Pues no vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre que estemos vivos merece la pena seguir viviendo y esforzarse en conseguir eso que llevamos tanto tiempo. Yo creo que es, no solo lo creo, sino que lo sé por ciencia cierta que es una creencia errónea que tienen muchas personas y que eso le impide el conseguir salir de ese círculo vicioso. Fumar tabaco lo necesito porque soy una persona muy nerviosa. Es decir, me encuentro cantidad de gente en todos los grupos e incluso en consultas individuales que me dicen que son muy nerviosas y que ellas así no pueden dejar de fumar, que tienen una carga de trabajo ahora tremenda que están en periodos de oposiciones o que están en periodos de separación matrimonial o que están en periodos, es decir, se sienten tan nerviosos que ahora no es el momento para dejar de fumar. Y todo esto son lo que volvemos a repetir, creencias que tienen esas propias personas. Y es interesante contemplar todas estas afirmaciones como creencias, es decir, como lo que vosotros personalmente creéis cada uno y también saber diferenciarla un poco de los pensamientos. Yo os he dicho antes pienso que y luego he dicho creo que. Los pensamientos y las creencias se basan en aspectos muy arraigados y sobre todo los que están en nuestro inconsciente y a diferencia de los pensamientos las creencias son mucho más difíciles de cambiar. El que cree que fuma porque está tenso o el que cree que fuma porque se pone nervioso o el que cree que fuma porque no tiene fuerza de voluntad realmente lo cree y eso le arraiga, le une, le ata mucho más hacia lo que quiere conseguir porque lo basa solamente en su propia experiencia. Fijaros, cuando Galileo Galilei que ya hace unos años sostuvo y mantuvo y expuso la idea de que era la tierra nuestra tierra la que gira alrededor del sol pues recibió la condena de la santa inquisición que era quien más poder tenía en esos momentos porque su pensamiento cuestionaba creencias que hasta entonces eran muy arraigadas y que no se podían rebatir como si se podía hacer con el pensamiento. La iglesia de la época no aceptaba que el universo hubiese otro astro que no fuese la tierra y la tierra era el centro del universo. Bueno, pues todo esto lo que conduce es a producir una herida en nuestro narcisismo, en nuestro amor propio y muchas veces nos vemos distintos a como realmente somos. Si vemos en esta viñeta y nos fijamos en el desaliño que tiene la persona que está en la imagen de la izquierda que se está mirando un espejo pero él se ve que está perfectamente arreglado y se ve como aparece en la viñeta de la derecha por así decirlo con otras gafas o se ve con otros cristales. Entonces vosotros os veis de una manera en la que para nada es vuestra realidad y la visión que tenéis muchas veces es de que hacéis lo que queréis y ya lo hemos tratado anteriormente de si fumas porque quieres o realmente fumas porque has perdido tu libertad para decidir y poner el foco en esto en la libertad es muy importante para que os deis cuenta de que si sufrís una adicción estáis sufriendo una enfermedad que lo que es estar es privando precisamente de eso de vuestra libertad para decidir y esto lo vemos muchas veces cuando aparecen problemas de salud por ejemplo a nivel respiratorio asma epos cansancio tos y uno se da cuenta de que no puede dejar de consumir el tabaco a pesar de saber de que eso está empeorando su enfermedad porque piensa y no solo piensa sino que cree que eso es superior a él mismo o estas otras personas que dicen que el consumo de tabaco le hace de avergonzarse y sobre todo de avergonzarse delante de sus hijos porque sus hijos pequeños no quieren que fumen o ya le están insistiendo en que debería dejar de fumar porque la están escuchando de toser la están escuchando de de respirar cuestión que muchas veces uno no es consciente de que el que tenemos a nuestro lado nos está escuchando de respirar y es porque ya sufrimos de problemas respiratorios y son conscientes de que se están perjudicando su salud pero están sintiendo vergüenza bueno pues ese sentimiento de vergüenza que es muy común en muchos fumadores no quiero decir en todos pero si en muchos de ellos no es ni más ni menos que una creencia errónea es decir estamos equivocados no es vergüenza vergüenza tendréis que sentir de saber que estáis enfermos y que os están ofertando un tratamiento y no lo queréis aplicar en estos momentos eso sí que os tendría que dar vergüenza ¿por qué? pues porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad pero vergüenza por fumar un fumador es como cuando una persona va al ginecólogo y le da miedo de o le da vergüenza de bajarse las bragas para que le puedan hacer una exploración es decir es una barbaridad ahora mismo pensar que os da vergüenza por seguir fumando cuando no sois conscientes de que eso forma parte de vuestro proceso en ese momento y el motivo de este mito el motivo de este castigo viene muchas veces por algo y en el mito de Sísifo algunas versiones apuntan que es la indiscreción que hizo Sísifo de revelar los secretos que había ahí en el inframundo lo que le hicieron de que fuese castigado y hay otras versiones que dicen que el mito de Sísifo apunta a una falta de aceptación de la muerte y quizás por aquí vayan los tiros es decir vosotros no aceptáis que estáis enfermos podéis saber que estáis enfermos cuando ya un médico lo dice un sanitario pero no lo aceptáis y muchas veces la aceptación del problema que tenemos es el principio de la solución si vemos o tomamos esta versión podemos decir que el arraigo al no cambio es decir esto que me cuesta a mí tanto trabajo transmitiros que tenéis que cambiar y que tenéis que empezar por cambiar estas habitualidades que tenéis a diario de levantaros de sentaros de acostaros de tumbaros de estar en ciertos sitios si os arraigáis a no cambiar tenéis que estar dándoos cuenta de que eso es lo que os mantiene anclados son las raíces que os tiene para que sigáis manteniendo vuestro estatus de fumador que habéis adquirido a lo largo de muchos años y muchas veces no os dais cuenta de que ese tiempo que habéis pasado fumando es el que verdaderamente os está jugando en contra porque si estamos dando vueltas en un círculo a mientras más tiempo estemos dando vueltas en ese círculo más cansados con menos energía nos encontraremos por eso muchas veces vosotros lo manifestáis con que ahora me cuesta mucho más trabajo dejar de fumar que antes ¿por qué? evidentemente por esa resistencia a cambiar ¿no? entonces tenéis que romper con esas trampas que os vais encontrando con todos esos inconvenientes con todas esas excusas que muchas veces os planteáis para poder cambiar esas creencias que vuelvo a repetir son erróneas por creencias mucho más acertadas puedo mantener una cantidad de consumo que no sea problemático esto os pasa mucho de vosotros es decir cuando reducís el consumo decir pero es que estos cinco estoy muy a gustito con ellos y a lo mejor no es ahora un buen momento ya he dejado de toser no gasto tanto no tengo que salir tantas veces a comprar tabaco y me puedo mantener ¿eh? o mejor no dejo de fumar ahora porque esperaré a otro momento en mi vida donde tenga menos estrés esté mucho más tranquila o hay personas que piensan que no pueden dejarlo ahora porque está de vacaciones está en la playa y tengo muchos ratos libres tengo muchas fiestas tengo muchos momentos en los que disfrutar y el tabaco me sigue aportando algo o hay otras personas que no necesariamente crean esto sino que crean que fumar otro tipo de tabaco por ejemplo el deliar lo hace de mantener más las manos ocupadas que así va a fumar menos y que así va a ahorrar más dinero en fumar porque gasta gasta menos ¿no? o otra creencia errónea es lo vemos muy frecuentemente cuando muchos de vosotros repetís la acción de guardar un paquete en la mesilla por si acaso lo pasa mal porque lo habéis pasado mal tantas veces que habéis quedado sin tabaco que ya habéis aprendido a no a no quedaros sin ello ¿no? y ahora que estamos en situación de guerra y que estamos en una situación que para muchas personas es problemática pues os voy a poner una una viñeta en la cual se hace referencia a esto que os he dicho muchas veces de guardar ese ese paquete de tabaco y dice el el mandamás chino ya le he dicho que no tengo tabaco escondido no mienta seguro que ha ocultado el paquete en algún lugar el líder de uno de nuestros cazas se ha estrellado contra un hospital infantil y ahí es cuando el presidente se echa a llorar no llore no llore es usted muy sensible dice no lloro porque se haya estrellado el avión contra un hospital infantil lloro porque había escondido mi paquete de tabaco en la cabina de ese de ese avión es decir es un chiste evidentemente pero para que veáis que esto os pasa a muchos de vosotros y os pasa con mucha más frecuencia muchas veces de la que os parecería o que os gustaría que pudiese pasar la astucia de Sísifo se puede expresar de muchas maneras y según el discurso y la manera de cada fumador pero lo que sí está claro es que el que se hace trampas a sí mismo al final se acaba engañando a sí mismo y esto os lo repito muchas veces no os engañéis a vosotros mismos toda alegría por superar una condena consiste no sólo en llevar la piedra durante ese largo caminar esos granos que se van adhiriendo y todos esos fragmentos que se van adhiriendo y todo ese esfuerzo por llegar a una cima que muchas veces es el de ha de fumar pues se pierde cuando uno de la alegría que tiene porque ya deja de fumar deja de hacer esfuerzo y la piedra rueda para abajo y como ya el filósofo Albert Camus nos relataba en 1951 sobre este mito de Sísifo nos explicaba cómo era absurdo la forma de comportarse muchas veces de la naturaleza humana para Albert Camus Sísifo era el héroe de lo absurdo porque veía cómo un héroe se encontraba enfrentado a situaciones muchas veces sin sentido por sus propias acciones no hay un pequeño momento en el que si se puede sentir cierta felicidad porque se acaba de llevar esa piedra tan costosa a su sitio nos relajemos nos dejemos de nadar como decimos otras veces dejemos de pedalear y volvamos a caernos y volvamos otra vez a nuestros consumos por eso Albert Camus nos proponía una actitud de rebeldía de luchar contra eso que estamos viviendo en estos momentos e imaginarnos como un personaje feliz es decir como una persona que quiere conseguir lo que está pretendiendo hacer es decir tenemos que tener una actitud positiva hacia eso que queremos hacer por eso todos los que manifestáis dificultad miedo cambios insoportabilidad en realidad estáis o seguís estando condenados a padecer esta enfermedad tenéis que ver como una liberación con alegría el poder liberaros de el absurdo en el que estáis sometidos ¿por qué? pues porque si no lo veis así vais a seguir siempre viviendo en ese inframundo y como todos y cada uno el esfuerzo hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera continuada es decir todos los que iniciaron su proceso de deshabituación con impotencia con sentimientos de que no lo van a conseguir con sentimientos de fracaso para el final acaban fracasando es decir la piedra se va a venir hacia abajo cuando lleguéis a lo alto de la cima por eso es muy importante que cambiemos nuestra actitud y que cambiemos y que no nos aferremos a a seguir en lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente yo digo muchas veces que hacer siempre lo mismo no vamos a obtener resultados distintos siempre vamos a obtener los mismos resultados pero de la manera con la que lo afrontemos es lo más importante y tenemos que aceptar que cuando dejáis de fumar algo tiene que morir para dar paso a la vida que hay después de dejar de fumar es decir tenéis que dejar de sentir placer cuando fumáis porque el fumar es placentero es decir no podemos decir que el fumar no guste el fumar gusta pero una cosa es que el fumar guste y otra cosa es que porque me guste fumar durante un tiempo acabe siendo víctima de una enfermedad invisible que me apodera o se apodera de mí o se apodera de mi conducta o se apodera de mi voluntad ¿vale? y que la experiencia que tengo y que he ido cargando en mi maleta como fumador cada vez me hace más difícil poder afrontar ese camino tenéis que rebelaros contra vosotros mismos tenéis que hacer un acto de rebeldía para poder superar eso que estáis viviendo porque frente a la tiranía de que existen unas creencias que nos llevan a la repetición de los mismos errores tenemos que saber que haciendo las cosas de otra manera haciendo las cosas como nos van indicando podemos alcanzar esa libertad muchas veces que tenemos que vivir evidentemente con una situación o con un sentimiento de alegría y con un sentimiento de positividad ¿eh? porque evidentemente esto no es fácil pero no es imposible y no es difícil porque muchas veces o sea nos resulta difícil porque muchas veces no somos capaces de cambiar nuestras creencias yo os planteo si os habéis sentido como sísifo muchas veces en vuestros intentos de dejar de fumar que lo habéis intentado y una vez con una pipa otra vez con un libro otra vez escuchando una charla otra vez poniéndome agujas en la oreja otra vez agujando a a que me den agua de yuca es decir si en esos intentos que habéis tenido anteriormente os habéis sentido como este personaje en el cual se aferraba a sus creencias también os planteo de por qué no lo habéis conseguido hasta ahora decir qué es lo que es tan difícil para vosotros el poder conseguir el éxito que ha obtenido otra persona recordad lo que nos dicen muchas veces los compañeros veteranos en estas terapias nadie es más que nadie es decir lo que se trata es de que vosotros tenéis que recorrer ese mismo camino y lo que se trata es que cada uno de vosotros sois como sois y vais a seguir siendo como sois pero lo que tenéis que cambiar es vuestro método o vuestro planteamiento cambiar y la palabra cambio es quizás la más importante dentro de todas estas terapias porque cuando una persona fuma y quiere dejar fumar se tiene que producir un cambio y ese cambio muchas veces no se acepta ¿por qué? pues porque se vive y se sigue viviendo como la misma condena a la cual se está uno encadenado por el hecho de ser un fumador la carga que tenéis cada uno de vosotros es la que muchas veces os impide dejar el tabaco tenéis que ser vosotros mismos y plantearos qué diferencia hay entre vosotros y otras personas que quieren conseguir el mismo objetivo y que no hacen las mismas cosas es decir en estos grupos tenéis para comparar pero no penséis que esto es cuestión de suerte no es pues penséis que esto es cuestión de otras cosas que escapen de vosotros sino que es cuestión muchas veces de vosotros mismos espero que con este mito que nos que nos referencia al proceso de dejar de fumar consigáis muchos o por lo menos algunos de vosotros daros cuenta de que sois vosotros mismos los que estáis planteando las dificultades por las que estáis pasando y que sois vosotros mismos con vuestra manera de hacer con vuestra manera de pensar y sobre todo con vuestras creencias nuevas los que conseguiréis dejar de fumar así pues pensaros si merece la pena seguir viviendo una condena o si merece la pena de llegar a vivir en libertad muchas gracias y hasta la próxima gracias